Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos del periódico Contacto hoy. Bueno, un día bastante, bastante agitado el que estamos teniendo por aquí en la ciudad de Durango, ahora a la altura del ex cuartel en Dolores del Río y Pasteur, pues una persona transitaba aquí por la vía pública. Vamos a permanecer unos minutos a ver si podemos obtener algo más de información, algo más de datos para llevarles a todos ustedes la nota detallada a través de nuestro sitio web. Ha sido bastante, bastante complicado llegar hasta este punto de la ciudad. No, no, no.